Tengo que encontrar la manera De olvidarte Tengo que volver a ser libre A dejarte Tengo que seguir mi camino Simplemente Tengo que calmar Mis anhelos Y mi suerte Son tantas las cosas que tengo que hacer Tantos caminos que debo emprender Tantos fracasos Que debo olvidar Tantos los miedos Que debo pensar Tengo que hacer tantas cosas Que pensar no me acongoja Tengo que volver a la vida Tengo que curar Tengo que curar Mis heridas Tengo que borrar cada huella Que dejaste Tengo que aumentar los sonidos de tus gritos Tengo que borrar Tengo que borrar cada insulto que me hiciste Tengo que sellar esa boca que aún escucho Música Son tantas las cosas que tengo que hacer Tantos caminos que debo emprender Tantos fracasos que debo olvidar Tantos los miedos que debo pensar Tengo que hacer tantas cosas que pensarlo me acongoja Tengo que volver a la vida Tengo que curar mi herida Tengo que borrar cada huella que dejaste Tengo que aumentar los sonidos de tus gritos Tengo que borrar cada insulto que me hiciste Tengo que sellar esa boca que aún escucho Son tantas cosas las que tengo que hacer Tantos caminos que debo emprender Tantos fracasos que debo olvidar Tantos los miedos que debo perder Tengo que hacer tantas cosas